Continuamos con más, acá en Primera Hora hemos llegado al segmento de Mundo Animal. Mundo Animal en Día Martes significa, la señal está dada de que ya se encuentra con nosotros el Dr. Noel Martínez y se encuentra también, llamo, para abordar el tema del día de hoy. Aquí había una tertulia, aquí antes de entrar al aire. No, es que estamos hablando sobre... Temas laborales. Temas laborales, sí. Las diferentes formas de hacer casting para buscar nuevos rostros. Nuevos rostros en la televisión. Buenos días, Dr. Noel. Buenos días, súper contento, tempranito, después de un rico desayuno preparado por Silvio. Qué barba. Por el chef, nuestro chef. Entonces vamos a hablar ahora de algo que tiene que ver con el estómago de los perros. Y vamos a hablar de algo que se llama, los libros lo ponen como síndrome búlbulo gástrico. En español sería torsión de estómago en los perros. O sea, y es una patología que tal vez usted la esté escuchando por primera vez, pero está registrada desde hace mucho tiempo y probablemente a algunos de los que están ahí en casita y tienen mascotas de raza grande le ha pasado alguna vez y es una emergencia veterinaria en la cual debemos actuar de forma muy, muy, pero muy rápida. Entonces podríamos más claro qué es la torsión estomacal en nuestra mascota. Mira, es muy simple, entenderlo es muy simple. Recordemos que a diferencia de nosotros que caminamos sobre nuestros dos pies, los perros caminan sobre cuatro patas. Entonces, como que nosotros nos pongamos en cuatro patas y el estómago de nosotros en vez de estar por efecto de la gravedad hacia abajo, en los perros está guindado en el tórax, en el tórax. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay razas grandes como el gran danés, como el rottweiler, como el pastor alemán, como el labrador. O sea, son perros que tienen un tamaño más o menos grande o perros que tienen el tórax muy ancho, como el pitbull, como el bulldog inglés, como el bully, que tienen ese tórax muy ancho. Entonces, el estómago queda con espacios aéreos dentro del tórax. En los perros de raza pequeña, como el chihuahua, el pinche en miniatura, como el yorkie, como el bulldog francés, el boston terrier, el estómago queda muy justito con el tórax. Entonces, cuando se llena, no pasa nada. Pero en los perros donde el estómago queda pendulante, cuando ingieren alimentos y se da el proceso de catabolismo, se llama el estómago, por si ustedes no lo sabían, cuando nosotros comemos, el estómago se empieza a mover, no solo los intestinos, el estómago se mueve porque empieza a segregar ácido clorhídrico, otra enzima digestiva y da un tipo de movimiento. Entonces, los perros con estómago pendulante, cuando empiezan la digestión, el estómago se mueve y si lo que comió genera mucho gas, o sea, y aquí vamos, después voy a explicar por el tipo de comida. Entonces, es como que, y se cierra un músculo, se cierra el músculo del cardia, se llama, ese se cierra para que no tengan regurguitación los animales, se cierra, entonces está cerrado el cardia. Hay mucha fermentación a nivel del estómago y es como que empecemos a inflar una chimbomba, se empieza a llenar de gas, de gas, de gas. Entonces, si el perro camina o hace movimientos bruscos, vos tenés una chimbomba, digamos, llena de aire, y entonces aire y líquido, porque hay líquido, aire y hay resto de comida, entonces es algo muy pesado. El perro camina y se voltea el estómago y entonces los animales ya se empiezan a sentir mal. Al momento de voltearse el estómago, favorece más la fermentación porque ya no hay ninguna salida de aire, entonces se fermenta más rápido y se empieza a hinchar, 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 y si no, se lleva tiempo. Entonces el estómago se empieza a desplazar a nivel caudal, o sea, empieza a hacerse para atrás, para atrás, para atrás, y se va viendo una panza así gigantísima. Los animales empiezan a sentir mucho, mucho dolor, mucho dolor, y caen. Caen ahí y los tienen que llevar de emergencia al veterinario, y hay dos opciones de tratamiento para eso. Lo primero, sacarlo de la emergencia. ¿Qué sacar de la emergencia? Yo debo localizar, el veterinario debe localizar dónde está el estómago. Es muy sencillo porque vos venís y le haces unos pequeños toques así. Entonces vos sentís como tambor, como tambor. Y decís vos, aquí está, venís con aguja gruesa y pinchás, sin miedo. Y me empieza a salir el aire. Vos escuchás que sale el aire igual, igualito. Entonces, y sucede, y es la mejor forma de explicarlo es como el globo. O sea, vos pinchás un globo, aquí no se va a explotar. Empieza a liberar el aire, y cuando el globo empieza a liberar, vuelve a su forma natural. Entonces, le sacás todo el aire, entonces, una vez que le sacás todo el aire, vuelve el estómago a su forma natural. Ahí ya sacaste a la mascota de la emergencia. Pero, el problema se puede seguir dando. ¿Por qué? Porque el estómago está sostenido por algunos músculos. Y cuando estos músculos vos venís y los retorces y los estiras, pues quedan estirados. Entonces el estómago queda más pendulante. ¿Qué significa? Ok, yo lo saqué de la emergencia, al animal le ponemos algo para el dolor, para calmar la angustia que tiene. El perro ya se puede ir a la casa, pero si vuelve a comer algo que produce fermentación, puede volver a suceder. Entonces, para poder solucionar eso de manera definitiva, hay un proceso quirúrgico que se llama gastropexia. ¿Qué es la gastropexia? Entonces, yo vengo, voy a abrir al animal, localizo el estómago, le hago una pequeña incisión sin perforarlo y a las costillas hago otra incisión. Y voy a suturar ahora mucosa de estómago con mucosa de la costilla. Entonces, el estómago ya queda fijado a una de las costillas o a los costados, queda fijado ahí. El animal come, a pesar que coma lo que coma, no se puede voltear el estómago porque ya no está pendulante. ¿Qué tan diferente, doctor, es el tipo de estómago con respecto a la raza del perro? Realmente, el estómago es igual. Lo diferente es la estructura ósea y muscular. Si no te fijas, no es lo mismo ver a un chihuahua que ver a un gran danés. Ambos son perros, pero su estructura ósea y muscular es totalmente distinta. Y aquí lo que más influye, uno, es el tamaño del perro y dos, lo ancho que pueda tener el tórax, el perro. Los chihuahuitas son así finitos, todos compactitos. Mientras hubieras un bully que camina así, con las patas abiertas, tiene el gran tórax, pero su estómago lo tienen pequeño. Eso está más propenso a que le dé torsión de estómago. Entonces, algo que me llama la atención también, es algo inevitable esto. Es algo, digamos, no es que a todos los perros grandes les va a dar, pero puede suceder. Ahora, perros grandes, donde son los perros de mayor tamaño y que pueden suceder con mayor frecuencia, lo que dice la literatura es que a esos perros se les debe de hacer una gastropexia preventiva. O sea, antes que suceda le decimos al dueño, mira, vamos a operar a tu perro porque hay una alta probabilidad que le dé esto, una torsión. Algunos clientes acceden y dicen, ok, yo operé y ya, solucionemos el problema antes de que aparezca. Entonces, pero no es que le va a aparecer a todos los perros, pero sí hay una probabilidad. Y en el tema de la probabilidad, la dieta es muy importante. ¿Por qué? Porque los perros pertenecen a una familia que se llama carnívoro oportunista. ¿Esto qué significa? Que todos los días deben de comer carne los perros. Pero las croquetas, las dietas que normalmente nosotros damos. Y esto es un llamado para que usted al momento compre el alimento para su perro, lea los ingredientes, por favor. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de la calidad de las croquetas, pero vaya y lea los ingredientes. Mire, si usted tiene una mascota de raza grande, de raza grande, que sabe que está propensa a parecer de esto que estamos hablando ahorita, usted debe mejorar la calidad de los alimentos que le da. Porque entre más grano y hierba lleve el alimento, mayor probabilidad de que le dé la afectación porque lleva mayor celulosa y va a haber mayor fermentación. Entonces, lea los ingredientes. Si el primer ingrediente del concentrado que usted le está dando a su mascota dice maíz o dice cereales y su derivado, entonces no se lo dé. Porque el maíz es un grano, va a producir mucha fermentación. Cereales y su derivado, ¿qué son los cereales? Trigo, cebada, maíz, avena, todos son granos, va a producir fermentación. Como primer ingrediente debe decir carne de pollo o harina de pollo o cualquier proteína de origen animal. O sea, puede ser harina de cordero, carne de cordero, harina de salmón, harina de pescado, todas las proteínas de origen animal. Pero que el primer ingrediente del alimento que usted le va a dar no lleve maíz o cereales y su derivado. Sí puede llevar como segundo, tercero o cuarto ingrediente. ¿Por qué? Porque los ingredientes por ley internacional tienen ubicado en forma proporcional. O sea, si como primer ingrediente trae pollo, la mayor concentración de ese concentrado va a ser pollo. Entonces, si el alimento que le ha estado en tu mascota empieza con cereales y su derivado, o maíz o trigo, no se lo des porque va a estar propenso a mayor fermentación y esto va a estar de que se pueda aparecer esta patología. Doctor, y cuando acostumbramos a nuestros perros en casa, que se puede dar siempre, dejémonos de comer comida casera. Sí, mira, nosotros, nosotros, ¿qué es la comida casera que nosotros comemos? Ahorita Silvio me dice un desayuno, unos huevitos con maduro frito. Ok, un desayuno normal en casa puede ser algunas personas café con pan. Gallo pinto. Un desayuno normal puede ser gallo pinto con huevo. Entonces, y si nosotros estamos acostumbrados a darle al perro gallo pinto con huevo, ¿qué es el gallo pinto? Frijol con arroz, son dos tipos de grano. El huevo está excelente, pero normalmente nosotros comemos gallo pinto y huevo. O sea, más gallo pinto, un poquito de huevo. O en el almuerzo comemos más arroz que el pedazo de carne, cuando llegamos a comer carne. O comemos arroz y un poquito de queso. Entonces, pero siempre nuestra alimentación está más basada en granos y vegetales, que no es recomendable para los perros. Y peor en estos que están propensos para hacer de esta enfermedad. Les voy a contar, hace, y este creo que fue mi primer caso que me llegó de torsión bulbogástrica, hace como 10 años más o menos me dio un perro charpey, con esos perros charpey que son arrugados. Llegó, me dice, doctor, mira, mi perro está mal. Así hinchado, todito. Le digo, ¿qué le pasó? Empiezo a revisarlo, digo, tiene una torsión de estómago, tengo que operarlo ya. Entonces me dice, doctor, en lo que me está hablando, yo primero desinflo el animal y empieza a salir el olor. O sea, cuando vos pinchas eso sale un olor, pero... Y siento el olor a nacatamal. Y yo... Y le digo, contame qué comió tu perro. Entonces me dice, doctor, estábamos desayunando nacatamal y las hojas las echamos en la basura. Llegó el perro y se comió las hojas. Obviamente son ojos de chagüite. El estómago intentó digerirlo y no pudo, entonces empezó a fermentarse dentro del estómago. Produjo demasiado gas. Se volteó el estómago, pero ese estómago tenía tres vueltas. O sea, se volteó toditito. Que el animal se murió ahí en la mesa. Y después me dice, ábralo porque quiero ver. Abrimos ahí frente a él, todo el estómago, pero así, mirá, lleno de hojas de nacatamal. Lleno de hojas. Entonces se murió. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y ojos con los perros de raza grande que comen monte. La gente lo ve como normal que un perro coma monte. Mucho ojo. El monte es celuloso y va a producir fermentación. Y puede hacer de que esta mascota se le voltee el estómago por el simple hecho de comer monte. Y miren que esa es una emergencia. Una gastropexia oscila. Mire, la cirugía y la gastropexia. La emergencia pues la podemos sacar rápido así como yo les expliqué. Pero la cirugía correctiva realmente oscila entre 600 a 1000 dólares la cirugía. Entonces, por favor, por favor, hay que tener muchísimo cuidado. Por el simple hecho de yo ahorrarme una croqueta de buena calidad o de darle gallo pinto o la sobra, va a provocar esta patología y le va a salir mucho más cara. Así que, por favor, hay que cuidar a nuestra mascota y más a los perros de raza grande. Marley y yo, ¿vieron esa película? Marley y yo. ¿De qué se murió el perro? ¿De qué se murió? Le dio una torsión de estómago. En la película lo manifestó. ¿Por qué? Es el perro que comía todo. Se comía todo. Y era un labrador, un perro de raza grande. Se murió de eso. Una torsión de estómago. Y esa es la vida real. Los veterinarios día a día nos enfrentamos con casos así como los de la película. Entonces, también los perritos pequeños, digamos, los de raza pequeñas, ¿ellos no se pueden enfrentar a este tipo de enfermedades? Es poco probable, poco probable porque su tórax es muy chiquitito, entonces al estómago no le da tiempo de voltearse. Pero alguna otra enfermedad se puede... Hay muchas enfermedades que pueden afectar a los perros de raza pequeña. Vamos a hablar específicamente de enfermedades de perros de raza pequeña en otro momento. Pero esta casi no les da. Hoy por lo menos no hay ningún caso reportado todavía y es por su anatomía. Excelente. Sí. Hay esos perros que comen zapatos, esos perros que comen cargadores, que comen... Entonces, les puede dar más si la mascota tendrá ser grande. Al perro nuestra productora, que es un bully, le puede dar la enfermedad porque tiene un tórax muy grande. Y ya sabemos cómo es la cirugía, lo acabamos de decir. Dios. Así que tiene que cuidarlo, tiene que cuidarlo. Entonces, mejor llévenlo al chequeo del Dr. Noel que nos va a compartir su número de contacto. Sí, con muchísimo gusto lo podemos revisar ahí en el Centro Médico Veterinario. Estamos ubicados en Altamira, donde fue la Vicky 30 abaraz hacia arriba. O bien, nos pueden llamar al 2227-2576 o a través de las redes sociales Dr. Noel Martínez. A través de TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Vayan a mi canal de YouTube y suscríbanse también. Ahí pueden hacerle todas sus consultas. Todas las consultas. Y contestan, miren, en TikTok hacen muchas preguntas a la gente. Ahí las vimos contestando también. Están activadas esas redes. Todas las preguntas que tengan ustedes, los casting, todo lo que quieran. Todo, todo. ¿Cómo poder hacer televisión mediante la veterinaria? Yo no soy comunicador, digamos, de profesión. Llevo 10 años, 11 años en televisión. Así que damos algunos tips como hablar frente a una cámara y todo lo demás. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias al Dr. Noel por acompañarnos y por brindarnos esa excelente información. Ahora nosotros nos trasladamos al otro lado del estudio con más acá en Primera Hora. Adelante. Adelante.